Yo creí que este amor iba a durar toda la vida Querer ser merecedor de tu cariño querida El eterno admirador, si en tu alma ya van cabida Pero hoy esta vez querido, que este amor bonito se iba a arruinar En menos de una semana, de la noche a la mañana se iba a acabar Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Yo creí que este amor iba a durar toda la vida Querer ser merecedor de tu cariño querida El eterno admirador, si en tu alma ya van cabida Pero hoy esta vez querido, que este amor bonito se iba a arruinar En menos de una semana, de la noche a la mañana se iba a acabar Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, solo es un sueño maravilhoso Amor loco dura poco, todo es un sueño恥 Este es el sueño estudiante, solo es un sueño Advento